Hola chicas, hoy les voy a enseñar cómo hacer un dulcero de fofucha graduada con PET y FOMI. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Fantasías Mase. Hoy traigo un nuevo video y espero que me estén viendo todas mis amigas. Bueno, sobre todo Soledad Vivian, que me encargó un centro de mesa que yo le echara la mano, a ver si le gusta. Bueno, es para ti amiguita y ese es un centro de mesa de graduada para tu nena. Lástima que pues no te puedo mandar, pero igual lo puedes hacer tú misma y espero y te guste. Bueno, aparte es un dulcero que es desmontable y le puedes echar los dulces. Y bueno, pues espero y te guste y nos vemos al final del video. Vamos a ver qué materiales necesitamos. Necesitaremos FOMI de tu preferencia, otro de color carne, una botella de PET, de preferencia de 600 mililitros, bolas de unicel del número 2 y del 4, silicón caliente, tijeras normales y de figuras, marcadores, plancha y manos a la obra. Bueno, lo primero que vamos a hacer es cortar nuestra bola de unicel del número 2. La vamos a cortar por la mitad y yo ya tengo aquí unas que son, esta ya la tengo reciclada, la tengo pintada, pero como la voy a forrar no se va a ver. Y aquí ya tengo una forrada, ahorita les voy a enseñar cómo las voy a forrar. Y bueno, yo voy a trabajar en esta ocasión lo que es color morado con negro. Y aquí tengo una base que yo hice, que es para hacer los forros de nuestras, de nuestros uniceles o de nuestras bolitas. Y bueno, voy a calentar lo que es un poquito de FOMI para enseñarles cómo voy a forrar lo que es este zapatito. Bueno, lo que voy a hacer es cortarle un pedazo aquí, para que nos quede así. Y bueno, ahorita voy a calentar lo que es mi FOMI. Lo voy a calentar hasta que esté blandito. Para que ya este, podamos forrar nuestro, nuestra bola de unicel. Si no, no, si no tienen la base que yo tengo, no hay problema nada más poner lo que, lo que, que se caliente nuestro FOMI y apretar bien con las manos. Yo porque ya lo ocupo muy seguido. Y este, pues ya, este es muy fácil de hacer. Y es un cartón y nada más hacen lo que es la, el diámetro de la bolita, del número que quieran. Y ya se le ponen unos palitos al, este, así, atravesados. Son cuatro, para que tengan fuerza para aguantar. Bueno, pues entonces, este, estamos esperando que se caliente bien. Para que ya se nos, no podamos forrar lo que es la, el zapatito de nuestra muñeca. Bueno, aquí ya lo tenemos caliente. Y lo vamos a poner a nuestra base. Bueno, esto va así. Y bueno, en lo que se marca, vamos a seguir con lo de la botella. Vamos a quitarle lo que es, este, la etiqueta del refresco. Y bueno, vamos a cortarle a nuestra botella. Le vamos a quitar, según ustedes el tamaño que quieran. Este, vamos a cortarle. Hay, este, estos refrescos hay unos que tienen unas rayitas y se van guiando por esa rayita. Para que no se vayan muy chuecas. Y bueno, pues nos ayuda mucho estos, estas botellas reciclando. Y pues nos sirven para muchas, muchas manualidades. Bueno, le vamos a cortar un pedazo de aquí. Y lo vamos a unir para que se pueda, para que se pueda quitar y poner al momento de poner los dulces. Y bueno, nos vamos a quitarle un pedazo más de lo que es, este, esto de aquí. Ponerle, y si es posible, marcarle con un plumón. Porque aquí, donde tengo esto de aquí, no tiene raya. Entonces, no, pues no me gustaría cortarle esta acá arriba. Si no, quedaría muy, muy cortita. Pues ya tengo aquí mi botella. Más o menos mide lo que son 18 centímetros. Así me quedó. Y bueno, pues vamos a continuar con lo que es nuestra, nuestro zapatito. Y bueno, aquí ya tenemos la marca. Ya nos quedó la marca. Ahora lo que vamos a esforrarlo y ponerle lo que es silicón a todo el contorno de adentro. Vamos a irlo pegando. Y bueno, pues vamos a ir pegando. Voy a esperar a que seque bien. Para que nos quede el zapatito. Así como este que tengo aquí. Y bueno, este, se me olvidó pedirles lo que son unas, unos palitos de abatelenguas. Que van a ser los piecitos. Pero bueno, este, se los comento porque se me pasó. Y una disculpa. Y, pero bueno, vamos a continuar. Bueno, aquí ya tenemos nuestros piecitos. Ya le quité el sobrante de nuestro, del foamy. Bueno, ahora vamos a ver, hacerlo de la abatelenguas. Aquí tengo una abatelenguas. Y lo que vamos a hacer es partirlo por la mitad. Aquí ya tengo uno. Aquí ya tengo que medirlo con la regla por la mitad. Bueno, aquí ya lo tengo. Ya lo tengo marcado. Y nada más lo que voy a hacer es cortarlo. Con mucho cuidado. A ver si ya nos da. Y bueno, aquí ya lo tengo. Se nos van a quedar. Ahora lo que voy a hacer es forrarlo. Con el mismo foamy negro. Aquí ya tengo foamy. Marcado. Vamos a marcarlo. Vamos a pegarlo con silicón. Y ya nada más le vamos a dar, este, a redondearlo para que ya quede igual. Vamos a cortar. Vamos a cortar. Vamos a dejarle todo lo que nos quedó, lo sobrante. Para que nos quede mejor. Vamos a cortar. Vamos a cortar. con el otro igual. Bueno, aquí ya tengo mis dos piernitas forradas. Ahora es opcional lo que les voy a decir. Ya tengo aquí también unas tipo calcetas que son de color blanco con un pedazo de fumi encima, recortada con tijeras de zig zag. Y bueno, pues las vamos a poner así. Es opcional si quieren ponérsela o no. Yo se las voy a poner. Y bueno, les vamos a pegar. Y van a ir hacia abajo, lo que es en la parte plana de aquí, porque van a ir así paradas. Entonces, para que se vea la calceta. Y voy a hacer igual de los dos lados, que sean iguales. Esa es opcional. Y no les voy a dejar plantillas de nada, porque hay veces que no sé qué tamaño vayan a querer ustedes lo que es su fofucha. Y igual con lo de la falda, tampoco no les voy a dejar plantillas, porque son... Ahora sí que es el tamaño que ustedes quieran. Pero ahorita les voy a enseñar paso a paso cómo se puede hacer lo que es la falda de una fofucha. Y sin estarle poniendo medidas, sin darle medidas, porque a veces no... Igual con las medidas no pueden imprimirlas o no les pueden... O no les pueden salir. Bueno, aquí ya vamos a hacer lo que... Vamos a pegar nuestros zapatitos con nuestras piernitas. Y bueno, vamos a ver cómo va a quedar. Para que ya nos vaya dando forma. Aquí tengo lo que es este... Esto plano. Pues vamos a... Hacerle... Para que tenga este... Cómo pararse lo que es la muñeca. Y bueno, ya... Ahorita vamos viendo cómo vamos a pegarle a la botella. Vamos a esperar a que se... A que seque bien. Continuamos con la otra. Igual le pegamos en lo plano de atrás. Y bueno, así nos quedan. Ahora lo que vamos a hacer con nuestra botella es... Vamos a quitarle... La... Lo que habíamos quedado. Vamos a quitarle lo de abajo. La base de abajo. Bueno, pues vamos a ir pegándola para que nos vaya quedando así. Pegada en nuestro... En nuestra botella. Parece que ya quedó pegada. Es así. Y bueno, pues vamos a pegar. Tratando de que quede bien lo más derechita que se pueda. Para que se vea bonita y se... Se vea derecha. Vamos a pegarle aquí a la base de atrás. Ahí está. Continuamos con la otra. Ahí está. Bueno, pues así nos está quedando. Y ahorita vamos a hacer lo que también... Quiero ponerle lo que son un moño. Un moño a nuestros zapatitos. Y vamos a ver cómo... Vamos a hacer cómo el moño nos queda. Bueno, con un palito de brocheta estoy remarcando lo que son unos... El moño. Que son unos triángulos como encontrados en piquito. Y bueno, pues vamos a hacer uno grande y uno más chico. Porque vamos a ponerle dos. Dos por zapatito. Bueno, pues así vamos a recortarlo. Y bueno, pues aquí tengo ya la muestra. Que son así más o menos. Y otro más chiquito encima del otro. Para que se doble. Y para que se vea más llamativo lo que es el zapatito de la muñequita. Vamos a hacer cuatro, dos iguales, grandes y dos pequeños. Para que nos vayan quedando así. Bueno, ya tengo aquí el moño. Así lo hice. Es tipo mariposa. Y vamos a continuar haciendo el otro. Lo que voy a hacer es ponerle en medio de lo que es el piquito. Nada más. Solo una gotita de silicón. Ponerle lo que es el pequeño. Para que se alce de los lados. Y nos quede como tipo mariposa. Bueno, lo que voy a hacer es cortar un pedazo de fumi. Lo más grande que se pueda. Y lo voy a cruzar. Lo voy a poner en medio. Para que le dé color o vista. Y igual le voy a poner un pedazo. Un poquito de silicón atrás. Y nada más lo que voy a hacer es. Cruzarlo hacia abajo. Igual. Pegarlo. Bueno, nada más lo que nos queda es. Cortarle para que quede a la medida. Que queden parejos. Bueno, y así nos quedan nuestros moños. Ahora vamos a pegarlo a nuestros. Zapatitos. Para que se vean coquetones. Y vemos, así nos queda. Y así nos queda. Y así nos queda. Así nos quedan nuestros zapatitos. Y bueno, vamos a continuar. Haciendo lo que es la falda. Y la falda vamos a hacerla en. Primero en un papel. Papel periódico. Porque lo queremos un poquito grande. Y vamos a verle la forma. Bueno, aquí tengo lo que es el periódico. La mitad de un periódico entero. Lo que voy a hacer es. Doblarlo. En forma de triángulo. De un lado. Volteamos la hoja. Igual del otro lado. Lo volteamos de esquina. De la esquina. Igual nos queda así. Nos queda un triángulo. Ahora lo que vamos a medir. Aquí ya tengo la botella entera. Junto con la boquilla. Y bueno, voy a. Lo que vamos a hacer es medir. La altura de nuestra muñeca. Hasta donde queremos. Lo que es nuestro vestido. Y bueno, así. Vamos a hacerle. A medirle. Este es lo de la boquilla. Y pues este. Este nos queda muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es. Hacerle un orificio. En lo que es el pico. Para que entre en nuestra botella. Ya recortarle lo que es. Lo que son los picos que nos sobran. Y bueno, vamos a abrirle por la mitad. O al centro. Vamos a meterla. Y vemos que si ya nos está quedando. Lo que es la boquilla. Bueno, así. Más o menos. Y ahora lo que vamos a hacer es. Estos picos que nos sobran. Vamos a remarcarlos. Hasta donde queremos de ancho nuestra falda. Más o menos. Entonces vamos a tratar de quitarle los picos. Para que nos vaya quedando nuestra falda. Por eso les dije que no les iba a dar yo. Plantillas. Porque a veces no las pueden sacar. Y bueno, así nos va quedando. Y queremos un poquito más alzada. Le recortamos abajo. Vamos a ver cómo nos queda. Bueno, aquí ya le recorté un poquito. Y me está sobrando otros poquitos picos. Pero se los estoy doblando. Y esto no lo voy a cortar. Así nos va quedando nuestra falda. Nuestro vestido. Porque va a ser completo. Y ya le corté aquí un poquito de periódico. Para que se le vea lo que son los pies. Entonces, las calcetas. Y bueno, esto lo vamos a pasar a lo que es nuestro foamy. Y este, para que ya vayamos dándole el cuerpo a lo que es nuestra muñeca. Bueno, aquí ya tengo lo que es la plantilla del periódico. Yo lo que hice fue partirla por la mitad en las rayas que nos quedaron. Y bueno, así nos quedaron. Y así voy a hacer lo que es en foamy. Y ya lo tengo aquí. Ya lo tengo aquí. Y abajo, se me olvidó de comentarles que abajo hay que redondearles con las tijeras de zigzag. Para que se vea bonito como encaje o como un adorno hasta abajo. Y bueno, ahorita lo que voy a hacer es. Las plantillas las voy a pegar. Y para que ya nos vaya dando forma a lo que es nuestra botella. Y ya vamos a continuar con lo que es este. Bueno, lo que es la cabeza. Ya ahí este. Para que ya vayamos terminando lo que es este, nuestra fofocha. Bueno, pues aquí vamos a. Esto que está pegado va a ir por delante. Esto va a ir por delante para que quede el pico así. De nuestra muñeca. Y ya lo que es el, lo que es aquí, lo pegado. Pues eso no importa porque vamos a pegarle unos tipos botoncitos. Y bueno, pues así nos va quedando. Y de atrás igual va cerrado. Y se amolda a lo que es el, miren, como queda. Y así vamos a ir este, haciéndolo. Vamos a pegarlo para que ya este, para hacer lo que es la, la cabeza de la, de la fofucha. Es importante que también este, tengamos la tapa de aquí. Para también la tapa forrarla y ya nos vaya quedando encima de la cabeza. Después de todo, este, ya tengo aquí mi tapadera. Es roja del color que sea porque pues se va a cubrir aquí. Aquí en nuestro, ya tenemos lo que es este, el cuerpo. Es un poquito complicado la falda. Pero bueno, ya nos está quedando y nos quedó en forma de cono. Y bueno, vamos a continuar con lo que es la tapa. La vamos a, a forrar. Ya tengo aquí un pedazo de foamy. Y vamos a forrarla para que ya nos vaya quedando nuestro. Eso va a ser lo que es para la cabeza del, de la, de la fofucha. Y vamos a pegar, vamos a hacer a un lado lo que es el cuerpo. Vamos a continuar con nuestra pistola de silicón. Tenemos aquí caliente. Y bueno, tenemos silicón. Vamos a poner la barra de silicón. Y bueno, vamos a continuar. Para que ya nos vaya quedando. Esto es un poquito complicado todo esto de la, de las fofuchas. Pero pues, es, vale la pena porque quedan muy, muy bonitas, muy bonitas, muy preciosas. Y este, pues, estos hasta también las pueden vender el día de, de las graduaciones en la escuela. Y yo, este, pues, es una, más o menos una idea de cómo hacer esta, este tipo de muñecas graduadas. Y bueno, pues, aquí ya vamos terminando con lo que es el, la, la ficha o la tapa rosca, este, forrándola. Para que, nada más para que no se vea lo que es el color de la tapadera. Y vamos a, quitando el sobrante. Bueno, así más o menos nos va a quedar nuestra tapa. Bueno, aquí ya tenemos la tapadera. Vamos a, a taparla. Y, pues, hay veces que las botellas tienen esto de aquí. Si se la pueden quitar, que bueno. Si no, pues, de todos modos, este, pues, con la tapa rosca se tapa. Bueno, y igual vamos a, a continuar haciendo lo que es. Vamos a hacer a un lado todo esto. Y aquí ya tengo lo que es mi, pelota del número 4. Que ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ocupar un, el color carne. Eh, para esto yo no tengo lo que es la base, para hacer lo que es este, esta es para la, para el número 2. Pero no tengo la base para, la base para el número 4. Lo que yo tengo como base es, este de, pues, este de, suavitel o downy. No sé si lo tengan en su país o si lo vendan. Bueno, pues, entonces, por la boquilla es lo que yo quiero. Nada más quiero la mitad que entre, que entre la mitad. Y, bueno, vamos a ver cómo nos va a quedar. Voy a tener que, ya tengo aquí mi plancha. Y vamos a, este, a calientarlo. Vamos a calentarla. Para que nada más, va a ser nada más la mitad de, de la pelota de unicel. Que nos quede a la raya. Hay que encontrar, buscar una, una cosa. Puede ser un vaso del tamaño de la mitad del, de lo que es, de la bola, para que se sumerja. Y quede, eh, marcado lo que es la mitad. Porque la otra mitad va a ser de color negro, que es para el cabello. Y este lo quiero para la carita, que es color carne. O sea, aquí ya se está inflando. Cuando se empieza a inflar, quiere decir que ya, ya va a estar, ya va a estar nuestra, nuestro foamy. Y, bueno, pues, hay que acomodarse como uno puede con lo de los, lo de las, eh, bolas de unicel. Y, bueno, les voy a enseñar como, parece que no se ve. Bueno, vamos a, aquí tenemos nuestro, molde. Lo voy a poner así, encima, y voy a sumergir lo que es nuestra pelota. Para que quede la base. bueno, bueno, en lo que se marca, vamos a, también a, a, a cortar lo que es un, un cuadrito de, foamy. Para que también lo hagamos igual, para que ya nos quede la carita. Entonces, aquí ya nos queda, tiene que ser parejito, para que se vea así. Ya lo que vamos a hacer es, recortarle, vamos a ir pegando todo alrededor, y le vamos a ir pegando, y le vamos recortando lo sobrante. Bueno, aquí ya estoy, ya voy a recortarle lo sobrante. Y ya para hacer el color negro. Pues si quedaron, este, no quedó muy bien, todo esto de aquí, que es alrededor, no importa, porque se le va a, se le va a poner un pedazo de, de foamy, para tapar, o cubrir todo esto. Bueno, vamos a, a terminar con lo que es el negro. Gracias. Bueno, aquí ya la tenemos, y vamos a hacer lo mismo, con esto. Ahora vamos a hacer la otra mitad. Y aquí ya nos vaya quedando. Bueno, y continuamos. Bueno, aquí ya nos quedó, así. Y bueno, vamos a taparle todo esto de la orilla, con un pedazo de, una tira de foamy. Se lo voy pegando poco a poco. Tapando todas las, ahora sí que las imperfecciones que tiene. Ya nos va a ir quedando. Y ya nos va a ir quedando. Y bueno, ya después de esto, nos vamos a ir a lo que es, lo que son, el cabellito. El cabellito también es este, si lo queremos, chino, si lo queremos con, caireles, este, pues vamos a ver este, ahorita cómo se va a hacer. Le vamos a cortar aquí lo, sobrante. ¿Vale? Bueno, pues ya nos va quedando. Ahora lo que vamos a hacer es pegarla con, donde terminó nuestro, nuestro foamy, la tira del foamy, vamos a tratar de que ahí, de ahí se pegue lo que es, abajo. Lo que es, eso es lo que, la unión va a ser, que quede aquí abajo, para que ya nos vaya quedando nuestra, fofucha, pues así nos va quedando. Y, pues vamos a, pegarla. Y bueno, también aquí, le vamos a hacer lo que son, las manitas, y les voy a enseñar también, cómo son las manitas. Bueno, aquí ya tengo lo que es una manguita, y la manguita es de color negro de foamy. Lo que nada más hice fue hacer una U, tipo U, y recortarla. Y bueno, pues así ya nos queda nuestra manguita, se dobla, y ya nos queda así. Ahora, lo que les voy a enseñar va a ser, hacer, lo que es la, lo que es la muñeca de la mano, de la fofucha, es este, les voy a enseñar a ver si alcanzan a ver. Voy a hacer este, lo que es, un dedito gordo, y después voy a hacer los dedos. Y bueno, pues así nos queda, y vamos a ir a, y vamos a ir recortándolo, lo hice aquí para que lo vean, y aparte, para no maltratar lo que es el, el pedazo de, de foamy de color carne que voy a ocupar. Y bueno, pues aquí ya las tenemos, aquí ya tengo las, los que son las manitas. Y bueno, lo que hice fue aparte de, de recortarlas, con el palillo de brocheta, marcarle los deditos, hacerles unas rayitas, y se ve mucho mejor. Bueno, y entonces lo que nos va a servir, lo que es, nuestra manguita, del lado de aquí, de lo plano, se le va a meter lo que es el dedo, la mano, pero con el dedo hacia arriba. Nada más lo que vamos a ocupar, va a ser la mitad, de lo que es la muñeca, y vamos a hacer esto, para que nos quede así. Así vamos a pegar, para que ya vayamos, tapando todo esto. Ya es cuestión, el tamaño que quieran ustedes, de lo que es su brazo, de la muñeca, y así nos va a quedar. Esto va a ser así, va a pegarse así en la muñeca. Y vamos a hacer lo mismo con el otro. Vamos a doblarlo. Bueno, pues aquí ya tenemos las manitas, y ahora lo que vamos a hacer, es pegarla, un poquito más abajo, de lo que es el cuello, de este lado así, a ver, vamos a poner así, y las vamos a poner así, para que nos vayan quedando así. y del otro lado igual. Así nos va a quedar. Hay que tratar de poner las parejas, y pues vamos a pegar. Lo que pegamos, o lo cerrado, va abajo. Va abajo, y lo doblado va arriba, para que no se vea lo pegado. Vamos a pegar el otro. Y tienen que ir con los deditos, hacia arriba. Más o menos aquí. Un poquito más arriba, para que nos quede. Ahora lo que vamos a hacer, es el cabello. Yo tengo lo que es un popote, o este, puede ser con un palito de madera, de esos de papalote. Bueno, lo que vamos a hacer, es enrollar nuestro, nuestra tira de, de lo que es el base del cabello, es como más o menos, de medio centímetro. Bueno, y lo que hago es, con unas pinzas de tener, darle vueltas, darle vueltas y vueltas, y detenerla con otra pinza. Ahora ya tenemos que, tener nuestra plancha caliente. Y vamos a pasar, lo que es el popote, sobre lo que es lo caliente. Alentar, calentar, para que ya nos vayan quedando, nuestros, nuestros chinos, de nuestra muñeca. Aquí ya tengo varios, así nos van quedando. Y ya ahorita, lo que vamos a hacer, vamos a hacer ocho de estas, es del tamaño que ustedes quieran. De todos modos, si los hacen más largos, de todos modos, en el momento de que se ponen ya, ustedes le pueden recortar, o dejarlos como, como ustedes quieran. Vamos a hacer ocho, vamos a poner cuatro, vamos a hacer una, este, lo que es un, uno solo de cuatro tiras. Los vamos a unir con tantito, les vamos a unir aquí con tantito, este, foamy color morado. Y vamos a hacer este, y otro, para que sean las coletitas, de la muñeca. Bueno, ya tengo aquí, lo que son los mechones, o las coletitas, de la muñeca. Ahora nos vamos a acomodárselas, y les puse aquí lo, que es este morado, para que combine lo que es con, con sus zapatos. Y bueno, vamos a ponérselos. Los vamos a tratar de poner, así, para que le cuelguen. los vamos a poner acostados, así, más o menos. El otro igual, para que le queden ya sus coletitas. me parece que ahí ya va agarrando forma. Pues, ahorita vamos a ver, lo de, vamos a hacerle, también lo que es este, lo que le cuelga aquí, esto de aquí. Y, pero antes de eso, voy a hacer lo que es un, tipo perchero. Vamos a hacer a un lado esto. Entonces, se la seguimos pegando bien, para que no se alcen. Y bueno, vamos a hacer lo que es un tipo perchero. Yo ya lo tengo aquí. Este, este va a ir en el pecho. Bueno, esto yo se lo hice, este, primero hice lo que es un molde, que ya lo perdí. Y bueno, así nos queda, este, sí, sí, es más o menos, a la medida de lo que es la muñeca. Yo se lo puse de frente, así. Bueno, le medí lo que es acá arriba, desde el cuello, y ya dice lo que es el piquito, y le puse, este, con el, con una perforadora, le puse lo que son, este, lo que son, los, las bolitas, se las, se las voy a pegar ahorita. Bueno, ahí nos va quedando lo que es la muñeca. Y también le voy a hacer lo que es una cinta, esta cinta es donde, cuando les ponen, cuando también se gradúan, y está más o menos, tiene como unos, ¿qué serán? Si no traen, no tengo mi regla a la mano, pero, este, pues ustedes van a medir más o menos, este, lo que es el cuello, y ya depende del largo que lo quieran, y le hice unos piquitos por acá, y bueno, se lo vamos a poner, para que ya nos vaya quedando a nuestra graduada. así nos va a quedar más o menos, que quede el tipo, que quede un tipo B, así, y vamos a pegarlo, a ver cómo nos queda, aquí nos queda, así, y nos va quedando, y, bueno, vamos a continuar con esto, vamos a pegarle aquí, para que no se nos hace, las coletitas, se van a juntar, sin pegar tantito, a lo que es la cabeza, para que no se alce, y queden ya estables, bueno, vamos a continuar, bueno, ahora lo que vamos a hacer, son los ojos, yo en esta otra muñeca, que tengo aquí, le hice yo los ojos, pero ahorita, yo lo que ya no tengo, es la pintura, no tengo toda la pintura, entonces, lo que hice, pues más rápido, compré unos, de esos pegables, y, bueno, se los vamos a poner, y ya nada más, lo que vamos a hacer, es lo que es, lo que es la boca, y la, la boca, y la nariz, vamos a tratárselo, de pegar, de poner pegados, estos no tienen, pegamento, se los vamos a poner, a poner con silicón, bueno, ya que tenemos los ojos, ahora lo que vamos a hacer, yo estoy con un plumín, ya sea de color negro, o café, bueno, yo lo voy a hacer, con color café, vamos a hacer, un puntito en medio, no nos alcanza a ver, así, y le vamos a hacer, lo que es la boca, una como U, voy a tratar, de estar en medio, de lo que es, de que, lo que es la nariz, y le vamos a ver, así nos quedan, y vamos a ponerle, lo que es, unas cejitas, acá arriba, bueno, y así nos va quedando, ahora lo que vamos a hacer, es el, lo que es el gorro, como este, y bueno, vamos a recortar, lo que es, el color negro, vamos a cortar una tira, y la vamos a hacer, la tira, la vamos a enredar aquí, para hacerle lo que es, lo que es esto, lo que es lo redondo, y bueno, vamos a cortar otro, un cuadrado, también igual, este, ahorita le voy a dar las medidas, estas si las tengo, y para que vayan haciendo el gorrito, bueno, aquí ya tenemos el cuadrado, este cuadrado, mide 11, por 11, y aquí también, ya tenemos lo que es la, la tira, que va a ser nuestro círculo, este mide, 23, por 4 de ancho, y bueno, yo me voy a, acomodar con este, bueno, antes de eso, vamos a hacerle lo que es, a mitad de lo que es, nuestro, nuestra tira, le vamos a hacer un pico, y le vamos a recortar un pico, para que nos quede como, el gorro que tenemos, y bueno, vamos a hacérselo, es muy pequeño, vamos a hacer lo que es la mitad, vamos a doblarlo por la mitad, y le vamos a hacer un corte, muy chiquito, para que se vea más o menos, sí, y bueno, vamos a, me voy a guiar con esto, bueno, continuamos, yo aquí estoy este, tratando de, acomodar, bueno, vamos a pegarlo, se pueden acomodar, como lo quieran, de grande ustedes, y de los centímetros, que quieran de ancho, bueno, pues ya, lo voy a sacar, y así nos va a quedar, nada más le voy a cortar, lo que nos, está sobrando aquí, y bueno, ahora lo que vamos a hacer, es, ponerle lo que es, el gorro, no va a quedar derecho así, lo vamos a hacer sesgado, y lo vamos a poner, para eso vamos a poner, lo que es este, silicón, todo alrededor, lo pegamos, bueno, en lo que se seca, y en lo que pega, vamos a hacer, lo que es, el, el listón que cuelga, lo que voy a hacer, va a ser una tira, de lo que es, aquí ya tengo recortado, lo que es con zig zag, y de ahí mismo, lo voy a recortar, lo que es para, el colgante, es una tira delgadita, nada más, y bueno, lo que vamos a hacer, aquí está nuestra tira, también vamos a hacer, este, la tira, pues más o menos, tiene que ser que, que quede del centro, así, y vamos a hacer, lo que es el, mechoncito, para eso vamos, en la otra, focucha, yo hice lo que es, con estambre, pero en sí, estambre morado, no tengo, y pues, voy a hacerlo, con lo que es el mismo, con lo del mismo, ya tengo aquí, una tira, de cuatro centímetros, ahora lo que voy a hacer, es, cortarlo, en tiritas, pero antes de que llegue aquí, no todo, nada más vamos a hacer, como que, un fleco, para que se vaya haciendo, nuestro, nuestro colgante, bueno, lo que mide es, de largo, mide, once centímetros, y de ancho, cuatro, ahora lo que vamos a hacer, es enrollarlo, vamos a enrollar todo, y nos va a quedar así, si nos va a quedar, y hay que pegarlo, y le vamos a pegar, lo que es la tira, así, para que cuelgue, ahora vamos a pegarlo, hasta donde va a llegar, hasta donde quieren que llegue, para que nos quede así, si nos va a quedar, y si lo quieren más largo, le hacemos más largo, lo hacemos para hasta acá, para que si les, así cuelgue, el cordón, bueno, yo opté por cortarle, un poquito más, para que nos quedara así, y bueno, aquí ya lo tenemos, para que se lo pongamos, a nuestra muñeca, y pues así nos quedaría, y vamos a pegarlo, y acomodarlo bien, que se vean también, lo que son, las trenzas, o lo que son, este, lo que le pusimos aquí, y vamos a pegarlo, bueno, así nos queda, y ahora lo que vamos a hacer, es por último, lo que lleva aquí, su diploma, el diploma, el diploma, se va a hacer con un, un pedazo de foamy blanco, y le vamos a amarrar un, lo que es un listoncito, del, del mismo foamy, y vamos a ver como queda, bueno, aquí ya tenemos, lo que es el foamy, le voy a recortar, un rectángulo, ya es la medida, que ustedes quieran, para lo que es el diploma, y aquí ya tenemos, lo que es lo redondo, el rectángulo, nada más lo que vamos a hacer, es redondearlo, hacerlo como en taquito, bueno, me parece que está, un poquito grande, no, no está bien así, y vamos a, ponerle una tirita de, de lo que es este, foamy morado, se lo vamos a amarrar, para que se vea, que es el diploma, se lo vamos a amarrar, un amarre normal, y cuidar que no se vaya, a romper, y bueno, pegarle aquí, silicón, silicón, para que no se desamarre, por dentro, y bueno, así nos queda, ya, es lo último que se va a hacer, le voy a poner su diploma, y le vamos a hacer, le vamos a poner aquí en las manos, como queriendo, como que lo está agarrando, para que ya nos quede, bueno, Bueno, así nos queda nuestra muñequita de graduación. Entonces aquí tenemos la otra. Espero y les haya servido de algo o les haya ayudado. Y bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por ver mi canal y los invito a seguir viendo los demás que vienen. Muchas gracias y hasta luego. Si te gustó este video, dedito arriba y no olvides compartirlo. Gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!